Imputan cargos a Camilo Padilla, presunto asesino del universitario Carlos Vegas Lobo. Este hecho ocurrió el 9 de noviembre del año 2022 en el corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar. Cabe señalar que el mencionado en la audiencia no aceptó su responsabilidad en el crimen. En el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, se desarrolló la audiencia de imputación de cargos contra Camilo Padilla Sarabia, quien presuntamente está involucrado en el homicidio del joven universitario Carlos Daniel Vega Lobo, en hechos ocurridos el 9 de noviembre del 2022. Sí, apenas ayer se inició, después de cinco citaciones que hemos tenido para imputación de cargos, se logró llevar a cabo la audiencia de ayer. Creo que continúa el día lunes para que ya sí se puedan imputar todos los cargos que requiere para que este proceso inicie ya. Bueno, Camilo no aceptó los cargos, ¿qué piensa usted sobre eso? No, él, pues, él no aceptó los cargos, pues, viendo que apenas creo que el defensor público estuvo una pequeña entrevista con él, ya van varios abogados del Ministerio Público que se han entrevistado con él, pero fácilmente él no se conectaba y las audiencias se terminaban cerrando. ¿Conoce usted la amistad de su hijo con Camilo Padilla? Bueno, amistad, amistad no. Un conocido del sector que afortunadamente se había ido como tres años para el Perú, quien tengo conocimiento, trabajaba y elaboraba ya como cobrador de pago diario, y hasta ahí llegaba, pues, sí lo conocí porque era cercano al sector donde vivimos nosotros, pero nada más. El cadáver fue encontrado en estado de descomposición en el corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar. Vega Lobo era estudiante de noveno semestre de Derecho en la Fundación Universitaria del Área Andina de Valledupar. Valledupar desapareció cuando se movilizaba en su vehículo desde Valledupar a San Diego a prestar un servicio de transporte privado. El fiscal octavo especializado reveló que el sindicado lleva a la víctima a inmediaciones de la finca El Consuelo, ubicada en Medialuna, donde le causa heridas con arma de fuego y arma contundente para después hurtar sus pertenencias. En el ente acusador cuenta con el testimonio de varias personas, entre ellas la de un sujeto que indicó que Camilo Padilla Sarabia le había ofrecido dos millones de pesos para hacer desaparecer el cuerpo de la víctima. En la audiencia se conoció que Padilla y Vega eran amigos que llegaron sobre las cuatro de la mañana de la población de Medialuna para después montarse en una motocicleta en compañía de la víctima y con engaños lo llevó a un lugar despoblado donde le disparó por la espalda y luego le destroza la cabeza con una piedra y procede a regresar al casco urbano para robarse el vehículo. No, él llegó una vez a la casa y lo que tenía entendido era que se hacía pasar como militar, creo que prestaba el servicio como soldado raso y se hacía pasar como teniente del ejército. Sí lo veía que publicaba y andaba en buenos carros, andaba con buena presencia, pero no conocía sus antecedentes. Padilla Sarabia fue imputado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, homicidio agravado y hurto calificado agravado, los cuales no aceptó. La audiencia de medida de aseguramiento fue programada para el próximo lunes 20 de febrero. El día de los hechos, él tenía una acompañante, pues la acompañante no nos reportó en el momento de que él estuvo ausente del seno de su hogar. El día siguiente nos enteramos e iniciamos la búsqueda por todas partes. Ella nos decía, pero es que Carlos se comunica conmigo a toda hora. Y llegando el día jueves, ella nos transmitió el mensaje de que Carlos no aparecía. Salimos a buscarlo por todas partes, los moteles, por todas, Codazzi, San Diego, porque ella había recibido un mensaje donde decía, amor, estoy en San Diego. Hasta ahí tuvimos conocimiento, pero cuando ella recibe ese mensaje, ya mi hijo, el día 9, estaba desaparecido. Ya la captura se realizó, el juicio se está realizando en contra de Camilo Padilla. ¿Piensan ustedes pronto más adelante hacer alguna manifestación para que se haga justicia por la muerte de su hijo? Bueno, la idea es que sea la justicia del hombre que actúe hoy, que sean los jueces, que sea el fiscal, y ahora en manos del abogado que nosotros nombramos, que sean los que nos representen en este caso. Lo importante es que este señor ya permanezca en custodia para que nos siga haciendo daño. Nosotros no teníamos intenciones de iniciar un proceso de quitarle la vida, no, porque simplemente hay una justicia divina y está Dios. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.